El regidor Raúl Arjona negó que haya interés particular por las grúas que prestan el servicio de arrastre en Cancún y en el que el concejal ha solicitado en varias ocasiones el que se norme el uso de estas unidades por los costos en las multas que son altísimas. Indicó que van a luchar hasta el último momento para que se norme el servicio de cuatro empresas y a su vez negó que haya una rencilla con su similar Latifa Musa por tener familia que tiene una empresa del servicio de grúas. Yo respeto muchas cosas, pero lo que siempre he estado y a mí me estuve empezando casi tres quincenas que no me pagaron y a muchos compañeros les consta, ¿y por qué no me pagaron? Porque siempre vive en contra. A mí me decían el doctor, no, porque me vive en contra de muchas de estas situaciones. Ahora yo lo que te estoy justificando es de que hemos estado en contra de todas estas barrabasadas. Ellos autorizaron la venca del Ombligo Verde, querían donar el Ecopar. El Ombligo Verde no se vendió. No, 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 pero autorizaron en un momento para la construcción del ayuntamiento y todo. Indicó que por su parte y de los regidores no existe algún interés en tener alguna empresa, y al contrario. Y cuando me veas a mí con alguna grúa, méntamela. No, quieren descalificar. Nunca me vas a ver ni con grúa, ni lo vas a ver con corralón. El regidor manifestó que el hecho de que se hayan buscado el que se regule el costo de las grúas es porque el cobro es exorbitante. Con imágenes de Nade Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.